Después de participar en la exitosísima serie El Señor de los Cielos y de que protagonizara una de las muertes menos esperadas Fernanda Castillo, quien fuera Mónica Robles en la serie de Telemundo ya tiene un nuevo proyecto Fernanda protagonizará Enemigo Íntimo una nueva serie de Telemundo que ya se graba en México El tema central también aborda el narcotráfico pero eso sí, no tiene nada que ver con el personaje de Mónica Robles